Hace unas horas la tantante Miley Cyrus desapareció de sus cuentas de redes sociales y sus fans ya han dado la voz de alarma. Al parecer la artista borró todas sus fotos de Instagram, no queda ni una de sus publicaciones en Twitter y su web se encuentra en negro, pero también la prensa australiana aseguró que había terminado su compromiso con el actor Liam Emsworth. Recordemos que Miley Cyrus y el actor Liam Emsworth comenzaron su relación por el año 2010 cuando rodaron juntos la última canción. Su amor traspasó la película y acabaron comprometiéndose. Pero más tarde rompieron y Miley cambió radicalmente de vida. Hace unos días, Miley Cyrus sorprendía al mundo eliminando de su cuenta de Instagram todas las fotos. Sus fans barajan diversas teorías sobre el motivo de todo esto, entre las que se incluyen un borrón y cuenta nueva de cara a sus próximos proyectos. Pero también podría estar relacionado con las últimas noticias sobre su relación. Y es que según el medio australiano OK, Australia, ella y Liam Emsworth han cancelado su boda, otra vez. La cantante Miley Cyrus y el actor Liam Emsworth comenzaron su relación por el año 2010 cuando rodaron juntos la última canción. Su amor traspasó la película y acabaron comprometiéndose. Pero más tarde rompieron y Miley cambió radicalmente de vida. Pedrito Sola reveló que tiene este extraño padecimiento de por vida. En 2016 decidieron retomar su romance y volvieron a estar tan enamorados como antes. Tanto que se comprometieron de nuevo. Las teorías de su desaparición en redes sociales La mayoría de los fans apuntan a que se trata de una estrategia de marketing y sin duda una forma de promocionarse. Siguiendo los mismos pasos de otros artistas como Taylor Swift o Shane Malick que borraron todo el contenido de sus redes sociales antes de publicar un nuevo álbum. Otra de las teorías es con la ruptura entre Miley Cyrus y su novio Liam Emsworth ya que llaman la atención que la cantante también haya borrado las imágenes en las que aparece al lado de su novio, incluso en las que les declara su amor. Cabe señalar que el actor no ha borrado sus fotos junto a Miley Cyrus y que por lo tanto siguen juntos. Por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado. La última teoría es que igual que hizo en 2013, cuando quiso borrar cualquier rastro que la relacionara con una chica Disney y el nombre de Hannah Montana, Miley haya querido borrar cualquier resquicio de su pasado y desterrar así para siempre la imagen de chica problemática, de la que lleva alejada en los últimos años. A.U.C.